Hay una imagen que han registrado acá, salía Martín Vizcarra y estaba sentado en la sala de espera Manuel Merino, esta es la imagen, no sé si la podemos ver, del encuentro que más parece desencuentro, ¿no? No podemos ver la imagen, este es el pasillo que une, ahí está saliendo Martín Vizcarra, ¿qué pasó? Ahí sale Martín, ahí está sentado Manuel Merino, Manuel ni se saludan, tú tratas de pararte, ¿no? Me había traído a regalar un libro para que lo pueda leer y para que cuando cuente sus historias en televisión o en radio, cuente la verdad.